Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Iván Guzmán tenía pocos días que había llegado de los Estados Unidos. Sus familiares narran que sin explicación alguna, recibió dos impactos de bala que le cegaron la vida. Él estaba frente a su casa, tiraron un tiro y ellos le mandaron para abajo. No tenían problemas con nadie. La víctima, quien esta tarde aún permanecía en la morgue, dejó cuatro niños en la orfandad, quienes residen junto a su madre en la ciudad de Nueva York. Antes era Taisita aquí. Y allá en Nueva York que sí. Taisita también. Incluso vine de Nueva York ahora para eso, con ese fin. Y ahora en esta misma semana pensaba irse nuevamente para Nueva York. Guzmán compartía con amigos próximo a un establecimiento de comida rápida y al llegar a su casa fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces. Que haga justicia en esa traición. La policía y el Ministerio Público prometieron ofrecer detalles del caso este jueves, aunque se informó que al momento de su asesinato, los desconocidos no cargaron con ninguna de sus pertenencias. Los accidentes de tránsito siguen provocando luto y dolor entre la familia dominicana. Es lo que están viviendo en Navarrete, donde el vendedor de celulares Adonis Batista, de 22 años, y Argenis Rodríguez, de 29, fallecieron al sufrir una volcadura, el vehículo en el que se dirigían a la ciudad de Santiago. Muchas veces también porque hay muchos jovencitos que andan en alta velocidad, pero en el caso de este muchacho no. La muerte de ahí vino por el mismo problema del hoyo que está en Agrofén. Bueno, aquí en Navarrete ahora mismo hay registrado cuatro muertos, accidentados. ¿Jóvenes o cuatro? Jóvenes, cuatro personas jóvenes. En otro accidente también murió Ámbar Cruz de 25 años, al sufrir un deslizamiento del vehículo en que se desplazaba en el cruce de Quinigua. Al momento del accidente, llovía copiosamente en la zona. Imagínense, lloviendo, y calle mala, eso es lo que está pasando, y que la juventud no se está cuidando. Otro joven aún sin identificar murió anoche en la carretera Navarrete-Puerto Plata. Los accidentes que se registraron anoche se produjeron en el tramo que comprende entre la Parada 7 y Quinigua, donde precisamente hace cerca de un año perdieron la vida tres hermanos. El prelado católico llamó a las autoridades a prestar la debida atención al detectar el primer caso de la enfermedad que ha hecho presencia ya en muchos países tras el brote que se originó en China. Primero para que este virus no siga quitando vida y aparezca la fórmula, el controlestar de ese virus, para que no haya más tristeza en el mundo y se quite el miedo. Y vamos a orar también por nuestro país, por la situación política que vivimos. Monseñor Osoria ofició la misa con motivo del 84 aniversario de la Policía Nacional. Sobre todo esta institución, cada uno de nosotros, como miembro de la Policía Nacional, institución de servicio, servicio a quién, servicio a la comunidad. Estamos llevando a cabo un profundo proceso del reino de un día al servicio de las cabanillas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Bye-bye.